En esta puertita que yo les marcaba, que es la que tiene por ahora el ingreso del sanatorio mientras se terminan las obras. Ahí está, ahí está el presidente, ahí está, se nota su rodilla hinchada, debe tener alguna venda, imaginamos, después de esta operación. Pero saludó, obviamente con algunos inconvenientes para caminar, esos metritos hasta la camioneta, allí se ha subido muy despacito, ahí vuelve a saludar. Allí está charlando de algunas últimas cosas con Iván Pavlovsky, las dos puertas que se cierran entonces y todo el operativo ahora para salir del sanatorio también. Se mueven las motos, se mueve la camioneta, se va de esta manera, allí en el asiento de atrás, con su custodia, el presidente de la nación, Mauricio Macri, después de pasar por esta artroscopía. Aquí en el sanatorio también, la gente que lo saluda, que le grita, allí con la ventana abierta de su camioneta y todo el operativo por detrás, Guillermo.